Pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforma tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre es por mí Y por llevar mis pecados Y cuando pienso en tus manos Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a amarte y a vivir Conforma tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y yo宮EEE Un perfume a tus pies Todos lo queあり Con todo lo que sea Que mi limite voor Con 41 Sonyener Que mi vida sea para ti Con sevi stampa Con 12 metan Sonyener